Desde el momento en que me despierto en la mañana, hasta el momento en que me voy a dormir. La música es todo en lo que pienso. Nací para tocar. La vida tiene mucho que ofrecer. Uno, dos, tres. Prepárate, tu vida está a punto de comenzar. De Disney y Pixar Soul. Muy pronto en cines. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas.